ventale y se sometió a un tratamiento anti arrugas para belinda después de que protagonizar a dimes y diretes por la supuesta relación con la cantante mexicana el reconocido cirujano plástico de la excéntrica ciudad de beverly hills california se practicó uno de los procedimientos estéticos que está acostumbrado a realizar en sus pacientes ventale hizo público a través de sus redes sociales el momento en el que se sometió a un tratamiento para eliminar arrugas inyectándose botox en el rostro y así lucir un aspecto más fresco para estar cercano a la juventud de belinda en su perfil de instagram posteó el clip del momento justo en que se puso en manos de una persona de su confianza quien lo inyecta en las áreas alrededor de la ceja izquierda mientras él narraba el acontecimiento y detallaba los beneficios que obtendría además los posibles efectos secundarios del procedimiento yo confío con ella con mi vida y mi cara y mi cara así que vamos a ver cómo va cabe destacar que después de obtener su título ben se dedica a la reconstrucción del rostro en el centro de cirugía plástica y láser de beverly hills donde se operan varios famosos es experto en rinoplastia aplicación de botox para eliminar arrugas y otros procedimientos como la famosa bichectomía sin embargo hace pocas semanas fue motivo de controversia pues los rumores de una posible relación entre belinda y él fueron confirmados por ambos al publicar 10 románticas fotos juntos pero pocas horas después fueron eliminadas y surgió todo un debate en el que ella negó el vínculo mientras él aseguró que estaban juntos pero decidieron darse un tiempo posteriormente la mexicana sin dar detalles sobre el vínculo con tal ley pidió a los medios de comunicación y fans detener los ataques y las difamaciones contra benjamín tal ley por ser una persona honorable respetable a la cual estimaba mucho gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo gracias por ver el vídeo no 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 no